Hoy he venido a hablar con las olas, porque sabía que iban a romperse antes que yo. El amor entre las olas y las rocas es tanto violento como romántico. Pero las olas desgastan a la inmóvil roca, la cual acepta no hacer nada por escapar, ya que también es cierto que sabe que nunca estará sola mientras haya mar. Porque las olas siempre vuelven con más fuerza que la anterior, pero a mayor fuerza, mayor daño y mayor erosión. Y puede que eso nos pasara a ti y a mí, que nos gastásemos tanto, que nos quemásemos. Que simplemente me desgasté o te desgasté, ya que no sé quién fue mar y quién roca, pero no importa, porque no cambia nada del final. Pero el mar es demasiado grande para quedarse con solo una roca, y viceversa.